Mi vida, te deseo para este año nuevo muchos éxitos sobre todo espirituales y mucha salud, que es lo más importante, después de todo lo que estamos viviendo ahora mismo con esta pandemia. Deseo también que todos tus allegados y toda la gente que te rodee esté bien. Un beso muy grande de tus papis y de tu familia, sobre todo de la abuelita. Te queremos mucho y tenemos muchas ganas de estar a tu lado. Un beso bien grande. Te amo. Hacía calor a tu lado y el invierno era menos frío. Solía pensar que el invierno era solo una cuestión de bajas temperaturas. Días oscuros, frío. Como cuando vi la nieve por primera vez. Como emigrante ya había sentido frío antes, pero esta vez era diferente. La sensación era gérida y la niebla abrazaba los pinceles de hielo. El invierno en Londres es particularmente frío. Es húmedo y la oscuridad no deja que el sol tenga tiempo de calentarte. El frío penetra en ti como un cristal cortante de piel y vida. Solía pensar que el invierno era muy duro, pero eso era cuando aún no me sentía en casa. Solía pensar que el invierno era muy duro, pero no me sentía en casa. ¿La orden?